¿Hasta dónde llegarías por sobrevivir? Esa fue precisamente la pregunta. A que se enfrentaron los sobrevivientes del vuelo 571 cuando su avión tocaba la montaña andina en 1972. Lamentablemente la mayoría de los pasajeros perecieron. Pero más de dos meses después y casi sin suministros. Los pasajeros sobrevivientes Roberto Canesa y Fernando Parrado caminaron 10 días a través del hielo y la nieve para obtener ayuda. Si no fuera por su valentía los pocos afortunados que quedaron probablemente hubiesen corrido la misma suerte que casi todos los demás. Así que una vez que salieron los dos sobrevivientes del vuelo 571, el mundo se enteró de la difícil verdad. Así que sin duda el mundo entero se pregunta. ¿Qué fue y cuánto fueron los sobrevivientes? ¿Y qué hacen hoy en día? ¿Si viven? Así que todo esto y más te lo contaremos aquí en 007 en mis videos tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Uno de los sobrevivientes que sobrevivió milagrosamente fue un joven y apuesto médico llamado Roberto Canessa. Quien también sería el encargado de entrevistarse con cada una de las familias de los que perecieron. Detalladamente les contó cada paso. En 1994, ya graduado de médico y con una gran trayectoria, Canessa se postuló para presidente de Uruguay. Aunque perdió en aquel año, 1994, Roberto aprovechó el interés continuo en el vuelo 571 y su carrera como médico en una candidatura a la presidencia de Uruguay. Canessa se postuló por el Partido Azul, que también fundó. Antes de las elecciones, Canessa dijo Ni siquiera sé cuántos votos voy a obtener, pero no puedes esperar manzanas cuando acabas de plantar la semilla. Y en 2017, Canessa publicó una memoria titulada Tuve que sobrevivir. Ahí narraba las experiencias vividas en aquel vuelo 571 y cómo dio forma al resto de su vida. Según él, como un incidente inspiró el llamado a salvar vidas. Con el paso de los años, se convertiría en un aclamado cardiólogo pediátrico y hasta el día de hoy, a menudo habla públicamente a quien le pregunte sobre la angustiosa experiencia. Entre otros ejemplos, de cómo Canessa continúa contando la historia del vuelo 571 tanto para los que sobrevivieron como para los que no. Contribuyó, junto con otros sobrevivientes, al documental Prisoner of the Snow Prisioneros del Hielo Y cuando lo entrevistó D. Yunar en 2022 Canessa reflexionó sobre aquel incidente y dijo No te puedes quedar sentado y esperar a que lleguen los helicópteros Tienes que empezar a buscar tú mismo a pie si es necesario Se cuenta que todavía se reúnen algunos de los sobrevivientes anualmente para recordar aquel hecho Javier Metol Era el sobreviviente de mayor edad en el incidente Tenía 36 años en aquel entonces y era uno de los entrenadores del equipo de rugby También estaba a bordo su esposa Liliana quien pereció Pero no precisamente en dicho incidente Sino tras una avalancha Antes de aquel incidente Metol Era un ejecutivo en el negocio De su familia Y esa no era su única tragedia Había perdido un ojo El ojo derecho En un incidente automovilístico Después de ser rescatado Regresó a su puesto de ejecutivo En la fábrica de su familia Se convirtió en director de ventas Y asuntos corporativos E hizo apariciones públicas periodísticas Para hablar sobre el vuelo El incidente Y cómo había confiado en su fe Para verlos otra vez Él sería el primero de los sobrevivientes Que perecería Y se fue de este mundo en 2016 Aproximadamente un mes después De haber sido diagnosticado Con una forma de cáncer Y solo unos meses antes de cumplir los 80 Se fue de este mundo Dejó atrás a su segunda esposa Y ocho hijos de dos matrimonios Todos lo querían con respeto Los demás sobrevivientes Porque fue él Quien los guió muchas veces Tanto que uno de los sobrevivientes diría Fue el mejor de todos Los que sobrevivimos Fue Fernando Parrado Quien le dijo a Roberto Canessa Que tenían que arriesgarse Y tratar de caminar fuera de las montañas Lo cual hicieron Desde el principio Su supervivencia había sido Incidental Había cambiado de asiento Con un amigo que quería mirar Por la ventana Y ese amigo pereció Justo al momento De caer En el 50º aniversario De la terrible experiencia Fernando Parrado recordó En la civilización Podría haberme derrumbado De una manera Que no hubiera podido levantarme Pero no tuve tiempo para eso Casi entré en pánico Pero recordé que el pánico Es malo Y el miedo te salva Parrado tenía mucho por qué vivir En los años posteriores A que dirigió A los rescatistas A sus amigos Tuvo un breve periodo Como piloto De carreras profesionales Y ha hecho Innumerables apariciones Como orador motivacional También coescribió El libro Milagros En los Andes Y se desempeñó Como consultor De Alip La película Basada en el incidente Parrado también Se hizo cargo De los negocios familiares Ya que perdió A su madre Y a su hermana En aquel incidente Y citó a su padre Como uno de los motivadores Que lo mantuvieron Poniendo un pie Delante del otro En un intento Por llegar a su casa Se casó Tuvo dos hijos Y escribió Muchos libros Y dejó muchas lecciones Cuando llegó El momento De intentar salir De las montañas Antonio Vicentín Inicialmente Fue con Fernando Parrado Y Roberto Canesa Pero cuando se dieron cuenta De lo lejos Que tendrían que caminar Vicentín regresó Para ayudar A los dos excursionistas A conservar alimentos También fue Vicentín Quien fue criado Primero En Newsweek Y luego El New York Times Explicó Paso a paso Lo que había sucedido Poco después Del rescate De los sobrevivientes Vicentín Había comenzado A trabajar En una agencia De bienes y raíces El rescate Sin embargo No fue el final De la tragedia En su joven vida Después de regresar A la escuela Para obtener un título En derecho Se casó Tuvo dos hijos Y se encontró Criando solo A esos niños Después de la partida De su esposa Continuó por el camino Del desarrollo inmobiliario Y al igual que Los otros sobrevivientes Ha hecho innumerables Ha hecho innumerables Apariciones públicas Para hablar Sobre sus experiencias En la montaña Desde entonces Se volvió a casar Trabajó en las industrias De empaques Y alimentos Y según sitio web Vive una vida tranquila Y super simple Quizás Aún más sorprendente Que su supervivencia Y rescate Es lo que sucedió Después para Gustavo Servino Se quedó en el rugby Reclutó jugadores Para un nuevo equipo Y volvió al campo Tan solo 10 meses Después de su rescate Eso sí Con 88 libras menos Luego dirigió Al equipo A lo largo De 14 años En los que Se llevó a casa 12 campeonatos Uruguayos También se le atribuye Haber elevado El perfil Del equipo de rugby De Uruguay Ayudando a convertirlo En un contendiente Internacional Y con la creación De una organización Benéfica Llamada rugby Sin fronteras Eso es exactamente Lo que parece La organización Organiza partidos De rugby Entre grupos Que están notoriamente En desacuerdo Incluidos juegos Entre niños Judíos Y palestinos La organización Benéfica Ha obtenido Reconocimiento mundial Y en 2015 Servino Fue invitada A una reunión Con el Papa Por sus contribuciones A la paz mundial A través del deporte Además de ser Director y director General De la Federación Uruguaya de Rugby También es director General De su propia Empresa De investigación Farmacéutica Y es el jefe De otra organización Que supervisa La cooperación Entre diferentes Laboratorios Cuando se sentó A conversar Con Chile Hoy Un diario Explicó En la mente Solo existen Dos momentos El pasado En el que Sentimos culpa Por las cosas Que no podemos cambiar Y el futuro Que se desconoce Provocando angustia Y miedo El único lugar Donde puedes sentir Felicidad Y disfrute Es en el presente No todos los sobrevivientes Se sintieron cómodos Hablando o escribiendo Sobre la tragedia De inmediato Según Una mirada Del Washington Post Del 78 Sobre lo que habían Estado haciendo Los sobrevivientes Pedro Al Gorta Había elegido Lidiar Con las consecuencias En privado El casado Y padre De dos hijos Trabajaba En un banco En Buenos Aires Y no había dicho Mucho Sobre lo que había Pasado Eso cambió En 2010 Cuando Al Gorta Voló a Chile A finales del verano Y principios del otoño De ese año Los titulares Quedaron cautivados Por la historia De un grupo De mineros chilenos Que quedaron Atrapados Bajo la tierra Luego del colapso De una mina Y fueron rescatados 69 días después Al Gorta Habló Con los diferentes Medios chilenos Sobre el rescate Y su huida A Chile Diciendo que Sabía exactamente Por lo que estaban Pasando aquellos mineros Y que había Decidido que Era hora de romper El silencio Para asegurarles A sus mineros Y a sus familias Que la vida Seguiría Y en 2016 Escribió un libro Llamado Into Mountain The Extraordinary True Story José Luis Coye Inciarte Lanzó un libro En 2020 Titulado Memorias de los Andes Compartió Que uno De los primeros Recuerdos Que asoció Con el incidente Fue Uno De los más Desgarradores También En el vuelo Estaba su mejor amigo Gastón Originalmente Tenía la intención De sentarse Junto a su amigo Pero se vio obligado A sentarse En otro lugar Cuando descubrió Que el asiento Ya estaba ocupado Y ese Su amigo Sería uno De los primeros En perecer Después de que Fueron rescatados Sin cierta Regresó a casa Su familia Era propietaria De una granja lechera Y fue allí Donde encontró Su significado Con la mujer Con la que había Estado comprometido Antes de tomar Ese fatídico vuelo Tendría tres hijos Con soledad Su prometida En 2011 Habló del incidente En público Y lo hicieron En la universidad De Manitoba Cuando The Washington Post Hizo un seguimiento A los sobrevivientes Por allá Por 1978 Descubrió Que mientras Algunos Encontraban La curación En el proceso De compartir Su historia Otros Eran reacios A compartirla Pancho Delgado Se había casado Y establecido En Uruguay Con su esposa Y dos hijos Y se convirtió En notario público Daniel Fernández También se casó Y también se instaló En Montevideo Donde enseñó Agricultura Mientras que Bobby François Y Álvaro Moñino Se convirtieron En ganaderos Y Roy Harley Regresó A la escuela De ingenieros civiles Ramón Sabela También se metió En el negocio De su familia Y ascendió A la cabeza De una exportadora De frutas En 2012 Los sobrevivientes Se reunieron En los 40 aniversarios De su rescate Para jugar Un partido De rugby Conmemorativo En recuerdo Del que nunca sucedió Décadas antes Entre los asistentes Se encontraba Sergio Catalán Quien recorrió Casi 75 millas Para pedir ayuda Después de ver A Roberto Canesa Y Fernando Parrado Al otro lado De un río Y leer la nota De Parrado Pidiendo ayuda Catalán Perecía en 2020 A los 91 años Así que literal Aquella tragedia Hizo que permanecieran unidos Un grupo de hombres Que un día Practicaron un deporte El rugby Y esperamos Que te haya gustado Este interesante video No sin antes decirte Gracias por preferirnos Y recuerda Que cada día Somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Esas que tanto Quiero, sueño Y sé que ellas Me quieren a mí Mis estrellas Gracias por ver el video